El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Los papás son unos animales. Sí, es verdad. Porque tal como nosotros, pertenecen al reino animal. Claro que eso de que pertenezcan a un reino no significa que sean reyes, a menos que en verdad sean reyes reales y tengan coronas y castillos y todas esas cosas reales, es decir, de la realeza. En todo caso, hay algunos papás que son más animales que otros, o al menos eso dice mi papá, sobre todo cuando maneja. ¿Ha hecho alguna vez eso? Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy iniciamos una semana y la iniciamos con lectura. Bienvenidos a quienes se conectan con nosotros a esta hora para un nuevo viaje, tejiendo hogares, construyendo familias, aprendiendo más sobre crianza de nuestros niños, de nuestras familias. Hola, buen lunes, buen inicio para todos, buena semana. Recuerden que los lunes tienen dos caras, el que los quiere ver como la aburrición que caracteriza los lunes, la mala fama de años atrás, o la buena que yo estoy tratando de promover, que es la oportunidad de volver a empezar con toda. Ya, lo malo atrás y hoy arrancamos con toda. Siempre es una nueva oportunidad y aquí estamos con nuevos retos, con promesas para cumplir. Esta es una de ellas que había quedado pendiente desde la fiesta del libro y la cultura de este año, cuando hicimos programa desde allá en el Jardín Botánico. Y quedamos de recomendar algunos textos, nos escriben mucho pidiendo que le leo, cómo lo leo, cuándo empiezo, a qué edad, cuáles son los beneficios de empezar tan temprano. Además, uno cuando empieza a leerle cuentos a los niños cuando están bebés, uno siente que está perdiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo liberarse un poco de esa sensación y seguir adelante? Así uno crea que no le estén entendiendo, crea que no le estén entendiendo. Y de eso conversaremos hoy con muchos niños que vendrán a llenar este estudio, niños lectores, que seguramente lo son, porque en su casa han hecho un muy buen trabajo. Y queremos que ustedes también lo hagan y nosotros, Leo y Mónica, como papás, también lo hagamos. ¿Cómo le va a usted con la lectura? Bien, leo con ellos. Frecuentemente. Trato de invitarlos a leer, de inventarles cosas también, de invitarlos a que escriban cosas y a crear historias juntos, que en ese sentido vamos bien. Hay que, creo a veces uno que es una tarea difícil, sobre todo cuando hay tantos distractores o tantas cosas atractivas más bien para ellos, como la televisión, los computadores, todas las pantallas de las que hemos hablado, pero se puede hacer, se puede hacer y creo que ahí vamos. ¿Tienen rutina o hay días que sí, hay días que no? No, hay días que sí, dependiendo, a veces llegan textos más llamativos. Bueno, hay quienes aseguran además que es bueno tener una rutina a la misma hora todos los días, hay quienes dicen que no, porque entonces empiezan, por ejemplo, a asociar la dormida con un texto y el día que no haya texto, pues no hay dormida y así sucesivamente, pero lo discutiremos hoy entre otras muchas cosas. Así que, bienvenidos, yo soy de las que leo y me empeliculo y cambio la voz y hago voces súper raras y extrañas y mímica y entonces a veces pasa a mi mamá o a alguien y me mira como está loca. ¿Para qué? Lo siento, estamos empeliculados y bueno, yo siento que lo disfrutamos un montón. Sí tenemos como cierta periodicidad a la hora de hacerlo, yo no soy la más lectora, lo reconozco, pero sí quiero por lo menos que ellos no le cojan pereza, que tengan un hábito, que lo disfruten y no soy la más lectora porque, y me pasa también con ellos, arranco a leer y me da un sueño. Sí, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Pero será lo que estás leyendo, lo que estás leyendo, las mil y una noche. Yo he hecho el intento con todo, con consejos para dormir. La vida es sueño, está leyendo la vida es sueño, puede ser también. Bueno, en fin, ese es nuestro tema de hoy y con este tema pasó una cosa muy bonita, desde que lo anunciamos en redes, muchos empezaron a escribir, vea, yo leo esto con mis hijos, yo recomiendo este libro. Pues la idea es a que lo sigan haciendo, no solo en nuestras redes, sino en nuestra línea, 268-6033, llámenos, cuéntenos cómo le va con la lectura, cómo le va a sus hijos leyendo, si usted les lee, qué les lee, cuál libro les ha fascinado, cuál les ha llamado la atención, si está buscando un libro específico para tratar con ellos algún tema, pues pídalo, tal vez aquí encontrará la recomendación, 268-6033. Respire, calma, yo sé que lo tiene emocionado el tema, y hoy arrancamos el programa con una campaña, nos pareció muy bien hecha, muy didáctica, a propósito de por qué, por qué será bueno leer, más allá de la cantaleta de Lean, eso para qué sirve. Mejores individuos y una mejor sociedad, quien lleva un libro en su mano nunca estará solo, va bien acompañado y puede encontrar muchas cosas en él. ¿Habrá alguno de todos esos beneficios que uno no quiera para los hijos? Ah, no, pues imagínese usted, pero es que me quedé pensando, ayer volví a leer el mamifiesto familiar, y hoy puse una frase para que la leyera a mis hijos, y es, en esta casa solo gritamos de alegría, a ver si pronto se cumple. Pues, la semana pasada entregamos una boleta para que asistieran a Soy Mamá Gritona, y quiero dejar de serlo, que creo que fue todo un éxito, auditorio lleno, a reventar, porque mamás gritonas, todas, y todas queremos además dejar de serlo, porque eso no solo es maluco para ellos, también para uno, y eso termina en un ambiente muy jarto. Y, afortunadamente, digamos que la crianza y los expertos en ella han tratado de irse por esa corriente de promover los buenos tratos en la crianza. Esa es la invitación que hoy tiene para ustedes, Universo de Familias, que los está invitando a este taller lejos. ¿Sabías que es posible educar sin gritos ni golpes? El taller se llama Buenos Tratos en la Crianza. Será este jueves, 25 de octubre, de 6 y 30 de la tarde a 8 y 30 de la noche, en el Centro Comercial El Tesoro, o Parque Comercial El Tesoro, para quienes de verdad puedan y quieran ir. Lo que van a hacer ya, para ganarse un pase doble, es ingresar a nuestro Instagram, como lo hemos hecho en las últimas veces, van a buscar esta imagen, y ahí va a estar etiquetado, arroba Universo de Familias, si les queda más fácil ingresar a través de la cuenta de Paso a Paso, van a Universo de Familias, y en la misma imagen van a comentar por qué quieren asistir a este taller, qué es lo que les está pasando en la casa, reconocer es el primer paso a dar para cambiar estos tratos en la crianza, esta charla-taller lo que promueve es los buenos tratos en la crianza. Si quieren asistir al Instagram de Paso a Paso ya, que ahí van a encontrar el instructivo para participar. Así es, Moni. Antes de irnos con nuestro invitado, vamos de una vez a la línea, porque ya está con nosotros Mónica, mamá de Gabriela. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene Gabriela, Mónica? Tiene un año y tres meses. ¿Y ya lees con ella? Trato mucho, trato como de mostrarle muchos libros, trato de tener el hábito de leer con ella, pero Gabriela es bastante inquieta, y Gabriela no espera que uno le lea, sino que ella quiere seguir la otra página y pasa a la otra página y pasa a la otra página, entonces no he podido jamás leerle un cuento completo, así sea algo muy pequeñito. Quería preguntarle de pronto al experto qué me recomienda para llamarle la atención a Gabriela con la lectura. Muy bien, Mónica, pues para responder tu inquietud, aquí está el experto. Juan Pablo Hernández, él es director de taller de letras y promotor de lectura, Juan Pablo, bienvenido a nuestro paso a paso de nuevo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Leo, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Él es como un encantador de serpientes, así bobo, oyéndolo hablar y más leer, ahora vamos a leer. ¿Qué es taller de letras? Empecemos por ahí. Bueno, taller de letras es una fundación dedicada al fomento de la lectura. Desde allí desarrollamos actividades, programas y proyectos para estimular el gusto por la lectura y la escritura, principalmente niños y jóvenes, pero también de manera muy especial, brindándole estrategias a maestros, maestras, profesores, que quieren también transmitir como ese gusto por la lectura de sus estudiantes y por supuesto a los papás. Porque no lo pongan a uno a leer el Quijote en primero. O mejor, para cuando llegue al Quijote, pues llegue bien preparado. Por eso, no en primero, es de primero, porque hasta ahí le ha llegado... Voy a confesar una cosa, he empezado a leer el Quijote cuatro veces, cuatro veces lo he empezado a leer, una vez con diccionario, conseguí una a los paisa en verso, conseguí otra, tengo cuatro, llevo cuatro tiros, vamos a ver en cuál es la decisión. Lo único que se le quedó es, de cuyo nombre no quiero acordarme. De mi nombre de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero ahí vamos, Juan Pablo, cuando llamó Mónica a preguntar por Gabriela, me hacía señas desde... O sea, sí, sí, hay un libro, hay algo, hay una respuesta, no quiero que se nos pase la respuesta y que de pronto no se te olvide de Juan Pablo. ¿Cuál es la respuesta para Mónica, que dice que Gabriela no la deja terminar de leer un cuento completo? Eso es muy fácil, eso es muy fácil, Mónica, mira, cuando tengas el libro, le das al niño un juguetico, algún objeto con el que él se entretenga, entonces él va jugando con ese objeto mientras tú le vas leyendo la historia, hasta donde aguante la atención. Porque, claro, el niño quiere coger el libro, como está tan pequeñito, él quiere voltear las páginas, quiere mirar las imágenes, pero en cambio si tú le das un objeto que él pueda manipular o que puede hacer algo, si puede ir rayando algo, es decir, darle algo como práctico mientras lees la historia. Eso es, digamos, una pauta muy buena para los niños que apenas están empezando a prestarle atención a los libros y que quieren tocar, es que los niños leen con todo, o sea, leen con las manos, quieren meterse en el libro a la boca, leen con la nariz, ellos leen con todos los sentidos. Aunque uno siente que están un poco desenfocados, ahí entretenidos con el juguete, ¿algo les va quedando? Por supuesto, por supuesto, y los niños además de leer con todo, piensan en voz alta y ellos piensan en movimiento, ¿verdad? La forma de pensar de los niños es el movimiento. Entonces, hay libros que uno debe leer con los niños moviéndose, entonces si el libro dice que se agachan, que brincan, que buscan, vamos a hacer lo que propone el libro, ¿verdad? Porque el libro los invita a veces a la acción y de esa manera el niño se va involucrando en la lectura. Si es un libro que de pronto no lo invita mucho a hacer cosas, pues que tenga algún objeto en la mano, algo en lo que pueda entretenerse físicamente mientras le leen la historia. Y la atención está puesta, por supuesto, en el libro y en lo que está haciendo. Ustedes bien saben con los niños que a veces uno está hablando una cosa y ellos son jugando y de pronto meten la cucharada sobre lo que uno está hablando y se vea. Y esos acuerdos estaban poniendo atención. Multitask son los niños de ahora. A propósito de eso de los niños de ahora, es muy difícil uno ser promotor de lectura en esta época, donde pues entra tal vez a competir y a quitar espacio de la tecnología, las tablets, los videojuegos, donde todos los estudios pues ponen a los niños como que no hay con qué trabajar, no hay por dónde volver los lectores, cada vez los índices de lectura son más pobres. No, yo diría que es mucho más fácil y sobre todo en una ciudad como Medellín, porque ya hay mucho acceso a los libros. Antes eran dos o tres las bibliotecas que había en la ciudad, es decir, cuando nosotros estábamos pequeñitos las bibliotecas eran muy pocas. Solamente pues si había una biblioteca en la casa uno podía acceder a los libros y no a una gran cantidad, sino como un número limitado. Pero ahora la ciudad tiene muchas bibliotecas, tiene los parques bibliotecas, las bibliotecas de cercanía, las redes de bibliotecas de las cadenas de compensación, toda la red de bibliotecas de la piloto. Entonces, si uno hace la cuenta son más de 50 bibliotecas públicas en toda la ciudad, las uvas, hay muchos espacios donde uno puede ir con los niños a buscar libros y a encontrar muy buenos materiales. Adicionalmente ha habido un buen desarrollo editorial en relación con la literatura infantil, incluso los libros para niños se han desarrollado más que las colecciones para adultos. Por eso uno suele encontrar más fácil libros para niños en las ferias, en las librerías, en las bibliotecas, que libros para adultos. Entonces es muy, muy fácil en este momento. El que no quiera es porque le da pereza, pero ni siquiera se necesita dinero, porque las bibliotecas, ustedes saben. Integrados incluso con la tecnología, tenemos aquí libros que tienen una aplicación con realidad aumentada, bueno, están además los audiolibros, libros digitales. Sí, lo que pasa es que lo de el tema digital es importante asumirlo, pero cuando uno ya es lector. Ah, sí. Sí, porque el libro... Nada como el encanto del papel. Exacto, por un lado el papel, pero es que esto tiene una concepción muy profunda. Uno cree que esto se lo inventó Gutenberg de una manera pues muy sencilla, en un chispazo de innovación, pero esto viene de mucha historia. Y este, entrar al libro es entrar a la cultura, ¿verdad? De la forma en que uno lee o de la forma en que uno observa el libro es la manera en que uno se introduce a la cultura. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un libro nuestro, en un libro occidental, pues lo vamos a leer de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a leer de izquierda a derecha y lo vamos a ir leyendo de arriba a abajo. Y es la manera como nosotros miramos el mundo. Pero si nos encontramos con un libro japonés, un libro chino, un libro oriental, lo vamos a leer de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Porque es que ellos ven la vida y el mundo de una manera distinta a nosotros. Y si uno va, por ejemplo, a mirar un libro árabe, lo leería como esto, pero lo leería al revés. Empezaría como casi que por la última página hacia atrás hasta llegar acá. Sí, porque siempre buscaba las soluciones que estaban en la parte de atrás del libro primero. Entonces, darle a un niño un libro es introducirlo en nuestra cultura, ¿verdad? Hay toda una concepción de nuestra cultura, la forma en que nosotros miramos, la forma en que leemos el mundo. Súper interesante. La pregunta del millón es, y a propósito también de la llamada de Mónica, ¿a qué edad debe empezar uno a generar este hábito con los niños? Porque a veces, digamos, lo que yo planteaba al comienzo, leerle a un niño de un año o incluso menos, es sentirnos un poco impotentes al sentir que perdemos el tiempo. Pues nadie nos presta atención, como para qué seguimos leyendo y abandonamos. Pero es ahí donde está la clave. El primer libro de un niño es la mamá y son sus personas más cercanas. Esos son los primeros libros de los niños. La mamá con los arrullos, con las nanas, con las canciones, con las pequeñas historias. Entonces, ahí ellos van descubriendo que el mundo está rodeado de lenguaje y que el lenguaje sirve para tranquilizarnos, para conocer al otro, para conocernos a nosotros mismos. Entonces, ese primer libro de todo niño es su madre, principalmente, o su papá, las personas que están más cercanas a ellas, porque les van a ayudar a leer. Luego, ellos mismos son un libro. Por ejemplo, el niño de Mónica, que llamó hace un ratico, tiene como un año larguito. La niña, Gabriela. La niña, Gabriela, todavía, todavía, ella tiene muchos asuntos por descubrir en su cuerpo. Entonces, el cuerpo de los niños es también un propio libro. Las canciones, los juegos, las retahilas que hablan sobre el cuerpo, que les ayudan a descubrir. Este dedito puso un huevo, este lo cocinó, este lo peló, este le echó la sal y este picaro gordo se lo comió. Eso es un cuento bellísimo, ¿verdad? O sana, que sana, colita de rana, si no hoy sanará mañana. Eso es como un conjuro mágico también. Son como otras maneras de leer. Son otras maneras de leer, pero es la manera de leer también, porque ellos empiezan a leer a la mamá, luego se van leyendo a ellos mismos y luego van llegando al libro. Por ejemplo, hay editoriales que han diseñado libros muy buenos, como este, que son libros de cartón, libros que los niños pueden manipular, que los pueden morder si quieren, que los pueden tirar. Aquí hay una versión del clásico, Los tres cerditos, pero es un libro todo de cartón, con altos relieves, que los niños pueden tocar, pueden manipular. La historia, aunque es breve, es muy fiel a la original, ¿verdad? Entonces los niños van tocando, hay relieves, van manipulando. Esa es la que yo necesito, breve, para no quedarme dormida. Entonces, para los más chiquiticos, irlo llevando a estos libros de formato un poco más grueso. Hay muchos libros en materiales resistentes, algunos de tela, otros de plástico, otros de cartón, que los niños van a poder manipular con toda tranquilidad. Y lo pueden leer muchas veces, eso hace parte del encanto de la literatura, leer, releer y volver a leer. Y lo van acercando a este material, ya como así, cuando van llegando al año, un poquito más, hasta llegar a los libros ya de papel, que requieren un cuidado. Pero si el niño ha pasado por todo eso, es decir, si ha leído a la madre, si se ha leído a sí mismo, si ha llegado a estos materiales, cuando llegue a los libros ya de papel, sabe cómo utilizarlos, ¿verdad? Sabe qué significan y va a saber cuidarlos. Entonces, eso es un proceso, es una formación, pero es muy fácil, es muy encantadora, muy rico y todos los papás y mamás invitados. Qué bonito hacerlo de manera consciente, porque quizá muchos hemos pasado por ahí, pero no sabíamos esto. Pues lo hacemos casi que instintivamente, ahora si lo hacemos conscientes de qué es lo que está pasando cuando le cantamos, con el sana que sana, sin que se vuelva, además pues metódico, ¿no? Dejar fluir, pero un poco haciendo conciencia de cómo esa anticipación va a preparar al niño para ser un buen lector. Todos los papás y mamás tenemos una gran biblioteca personal, esa biblioteca hay que dársela a nuestros hijos, los cuentos, las canciones, las retaílas, los arrullos. Ni qué decir de los abuelos, ¿no? Y los abuelos mucho más, por supuesto. Hay que hacer el camino, paso a paso. Ana María está con nosotros, mamá de Sara. Bienvenida, Ana María, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Ana María. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene dos añitos. Y está ahí al teléfono contigo también. Exacto, se puso a llorar justo en este momento, como le gusta y se puso a llorar justo en este momento, para opinar sobre el tema. Súper interesante, a Sarita le leemos desde el embarazo, como dijo la mamá que llamó ahorita, también al principio quería pasar todas las páginas, pero poquito a poco ha ido como entendiendo que los cuentos pues tienen como su parte, su inicio y su fin, entonces ya es más paciente y le gusta, le gusta escuchar los cuentos de principio a fin. Creo que está pidiendo un libro a gritos, literalmente. Ana María, gracias por compartirnos tu experiencia, claro, como ya lo estábamos aquí conversando, es todo un proceso que requiere adaptación, no ocurre de la noche a la mañana entregarles un libro y que se sienten horas a leer y a ojear un libro de papel, sino que hay que recorrer ese camino. Uno siempre que habla de lectura infantil piensa en los beneficios para los niños, pero resulta que la lectura infantil no ocurre sin un adulto, que siempre es protagonista, guiando, leyendo, cantando, mostrándoles el camino, acompañando. ¿Cuáles son los beneficios para ese adulto? Claro, porque es un proceso de formación lectora, pero el adulto va a ganar mucho cuando le lea a los niños. Por ejemplo, uno de los mayores logros es el afecto. Cuando uno comparte con un niño, sea su hijo, sobrino, nieto, etc., comparte una historia, lo que le está dando es afecto, ¿verdad? Entonces está abriendo un vínculo con esa persona. Yo lo he hecho, por ejemplo, con mis hijas o con mis estudiantes y en algunos momentos que nos encontramos, pues recordamos los momentos de lectura. Y lo curioso es que no nos acordamos exactamente de cuál fue el libro que leímos, sino que ese rato, esas horas que pasamos leyendo fueron deliciosas. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros tenemos un recuerdo de un libro que nos gustó mucho. Y uno dice, este libro tan bueno. ¿Y de qué trata? No, yo no me acuerdo. Pero es tan bueno. Es porque uno pasó unas horas, pasó un tiempo delicioso, entretenido, disfrutando. Uno sabe que aprendió, ya no se acuerda qué fue lo que pasó, pero ahí está. Entonces el adulto, la primera ganancia es justamente ese desarrollo afectivo con el niño, ese vínculo que se da. También está, por supuesto, la posibilidad de conocer el mundo de los niños, que a veces nosotros en nuestra infancia de pronto no tuvimos la posibilidad o no nos acordamos todavía de ciertos aspectos muy esenciales de la vida y que están en los libros. Porque los libros para los niños tocan asuntos esenciales de la vida. Los asuntos más profundos, de una manera muy sencilla, los tocan los cuentos para niños. Entonces es como volver a tener una mirada sobre esos aspectos sencillos de la vida. Y a veces sabemos que lo verdaderamente importante no es el trabajo, la tarea, las relaciones sociales, sino ese mundo sencillo que podemos tener con los niños y que a través de la literatura podemos vivir. Leer es leer, no importa qué, o aparecen diferencias cuando, por ejemplo, hay una lectura académica impuesta a cuando es una lectura infantil escogida por el niño o que se planea entre padre e hijo, figura de afecto cercana para pasar un rato agradable más allá del mismo acto de leer. O lo uno prepara a lo otro. Entonces, podríamos hacer la comparación con la comida, ¿verdad? ¿Leer es leer, comer es comer? No. Es decir, ¿qué le das de comer a tu hijo? ¿Qué le das de leer a tu hijo? ¿Y cómo le lo sirve también? ¿Qué ambiente se genera para cada cosa? En la literatura hay de todo. Hay historias muy buenas y hay historias muy malas también. Entonces, tenemos que tener como ese instinto, esa capacidad para escoger buenos libros, buenas historias y darle a nuestros hijos, pues, para sus mentes, darle libros, historias de muy buena calidad. Pero todos en algún momento van a tener que enfrentarse a la lectura académica, que el profesor les dice, hay que leerse esto. Y el haber disfrutado, el haber hecho ese proceso del que hemos venido hablando, les permite llegar a aceptar y a entender y a digerir, incluso a gozarse una lectura impuesta. Claro, por supuesto. Es que cuando hay una oportunidad muy grande con los niños y es ayudarles a descubrir el gusto por la lectura a través de propuestas lúdicas como la dramatización de los cuentos, la lectura en la cama, en el patio, obsequiarle libros. Entonces, tenemos un lapso, digamos, que los primeros cinco o seis años es un tiempo muy bueno para que nuestros niños aprendan a disfrutar la lectura. Y aparte de aprender a disfrutar la lectura, aprenden a comprender la lectura, ¿verdad? De tal manera que cuando llegan los textos académicos, los libros de matemáticas, de sociales, de ciencias, más adelante de química, física y filosofía, pues, estos libros ya no van a ser tan ajenos para los niños, sino que ya ellos los van a poder asimilar de una manera más sencilla, porque tienen, primero, la relación con los libros, digamos, un vínculo afectivo. Segundo, tienen un gran conocimiento del código escrito, de las palabras, del lenguaje. Segundo, saben interpretar lo que dicen los libros. Como el entrenamiento. Entonces, es un entrenamiento muy grande. Y además, también es un entrenamiento para la escritura. Es decir, leer con los niños no solamente los afianza como lectores, sino también como escritores, porque allí encuentran estructuras gramaticales, sintácticas... Y como buenos oradores, ¿no?, en su manera de expresar. Por supuesto. Pero, Juan Pablo, muchos abuelos y papás estarán diciendo en este momento, mi hijo, mi nieto ya tiene seis, siete años, nunca tuvimos esos hábitos de lectura, tampoco es tarde para empezar. Mira, nunca es tarde, y me devuelvo a la pregunta que tú me dijiste, porque muchos papás, por ejemplo, dicen, no, yo no soy lector, me duermo leyendo. Pero hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo. Sí, y le leo y todo. Me aburro con lo que leo, no termino una historia. Pues, es la posibilidad, papás y mamás, de que ustedes se hagan lectores con sus hijos. Es el momento de que empiecen por buenas historias, poquito a poco, paso a paso, y vayan afianzándose como lectores también. Marinela, está con nosotros, mamá de Samuel. Marinela, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene, Samuel Marinela? Tiene cinco años. Perfecto, ¿cuál es tu pregunta o tu opinión? A ver, yo les quería hacer una preguntita, lo que pasa es que a mi niño le encanta que uno le lea, y yo le tengo, pues, libritos, pero, pues, no sé si, si en la que está, pues, se le puede leer, dice, dice, el zapatero y los duendes, y le compré un librito de cuenticos, donde dice cuentos clásicos infantiles. Entonces, entonces, le he ido leyendo así, desde que tenía por ahí tres añitos, empecé a leerme, y él, siempre, incluso, anoche, me dijo, mami, le dame un cuente, sí. Entonces, quisiera como preguntarles, en la que está, qué cuentos le puedo conseguir para leerme. Perfecto, Marinela, muchas gracias. Creí que iba a decir que era que tenía el capital de Mars, el de Cameron, algo para el niño. Sí, mira, es muy fácil, ahora hay una gran cantidad de libros álbum, los libros álbum son, el nombre hace referencia a esos álbumes de foto, son esos libros que tienen imágenes, y las imágenes nos remiten a historias. Normalmente, los libros álbum tienen gran presencia de imagen, poco texto, y el texto siempre está relacionado con la imagen. Hay algunos libros, incluso, que no tienen texto, tienen solamente imágenes, pero las imágenes se pueden narrar, se pueden contar. Estos libros álbum son muy buenos para relacionar a los niños con la lectura. Ahora, ella hace referencia como a unas antologías también que traen en un solo tomo varios libros, o varios cuentos, traen hasta 100 cuentos en un solo tomo. Pues esos también son muy válidos, pero leyéndolos uno a uno, es decir, le damos uno hoy, le damos otro mañana, y así, no habría que leerlos todos de inmediato. Esos libros nos permiten tener a la mano como un paquete muy grande de historias para leer durante dos, tres meses, por ejemplo, pero luego tendremos que ir a buscar otros libros. Y es muy importante relacionarlos también con estos libros álbumes, porque estos libros álbumes, además de la lectura del texto, nos permiten la lectura de la imagen. Y en este momento, pues en el mundo, hay que saber leer las imágenes. Sabemos que en lo digital, texto e imagen siempre se relacionan. A veces la imagen reemplaza el texto, a veces el texto complementa un poquitico la imagen. Entonces, estos libros nos ayudan mucho a educarnos o a formarnos como lectores de textos e imágenes, que es muy necesario, pues, en este momento de la vida. Perfecta la recomendación. No, no, en vano ya, pues, usted, trovador, ya no existe la imagen, ¿no? Los ponen a trobarle a una imagen y hay que usarla creativa, hay que leer la imagen también, de tal forma que salgan unos versos que aparentemente nada tuvieran que ver con la imagen. Es bien bonito el ejercicio y de quitarse uno el sombrero, señor trovador. Nos vamos a ir al corte. Aquí está el dato y hablamos de lectura, hábitos y textos infantiles. El dato de nuestro Paso a Paso hoy dice, en esta relación mágica, niño, adulto, libro, el padre, la madre son los encargados de maravillar a su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente que guarda. Estos momentos de lectura son muy gratificantes porque están, además, envueltos en afectividad. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Llegamos a nuestra práctica después de ver a Violeta comiéndose su tomate, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ya tenemos invitados aquí, voy a llamar a lista como en la escuela. Emilio Gutiérrez. Emiliano. ¿Dónde estás, Emilio? ¿Bien o no? Martín Herrera. Acá. ¿Cómo estás, Martín? Bien. Miguel Herrera. Exacto. Emiliano Rivera. Hola. Juanita López y Julieta López. Completos. Estamos completos. Somos los que estamos y estamos los que somos. ¿Cuál es el perfil de estos niños que están hoy aquí, Juanpa? Bueno, a estos niños les gusta leer y les gusta leer mucho porque en su colegio les leen con mucha frecuencia y además sus papás los estimulan mucho leyendo. No solamente leyendo, sino también escribiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos un escritor, un niño que ya publicó su primer libro. ¿Cómo te parece? ¿Quién es? A ver, ¿dónde está el escritor? Hola. Ah, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Ven para que cojas el micrófono. Ven para que aquí a mi lado. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo seis años. ¿Y cómo se llama tu primer libro? Mi primer libro se llama De puño y letra. ¿Y por qué decidiste ponerlo así? Porque yo lo hice con mis propios puños, con mi propia letra. Ah, muy bien. ¿Y de qué se trata? En realidad tiene cuatro temas. ¿Qué son? Cómo desarrollé mi libro, cómo entrar a la corporación donde desarrollé mi libro, el espacio, la naturaleza y unos consejos que yo doy para no maltratar la inteligencia de los niños genios. ¿Para no maltratar la inteligencia de los niños genios? Sí. Genial. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Pues, mi libro lo pueden encontrar en la biblioteca de EPM. Ahí dejé uno por si lo quieren leer. Muy bien. Genial. También. Vámonos todos para EPM. Estuve en el Congreso de Inteligencias y Talentos y también me pueden comprar mi libro. ¿A ti? Sí, a mí. ¿Cuánto vale tu libro, qué? 30 mil pesos. Ah, bien. Está bien de precio. ¿Y qué estás haciendo con esa plata? Pues, estoy ahorrando para algo que me gusta hacer. y voy a, bueno, lo estoy ahorrando para pagar más cursos que me pueden ayudar a seguir con mi investigación. ¿Ah, y qué estás investigando? Ahora mismo estoy investigando sobre el Alzheimer. ¿Sobre qué? ¿Se me olvidó? Sobre las enfermedades. Parece que tuvieras Alzheimer. Oye, ¿y a ti qué te gusta leer? Me gusta leer libros de historias, me gustan mucho la verdad. Y yo digo que aquí deben construir más espacios para que los niños puedan desplegar su imaginación y leer calma y tranquilamente. ¿Ese vocabulario tuyo es de tanto leer, me imagino, eso de desplegar la imaginación? Sí. ¿Cuántos libros te has leído tú? La verdad no sabría contarlos, pero si tuviera que decir un número de libros. Ah, lo corché, vio, lo corché. ¿Pero? Si tuviera que contarlos, entonces diría que me hubiera leído como 58 libros. Muy bien. A tus escasos, ¿cuántos años fue que dices que tenías? Tengo Alzheimer, de verdad. Seis. Escribí el libro con cinco años. ¡Wow! Muy bien. Muchísimas gracias pues de antemano por acompañarnos. Y hay algo que se nos quedó importantísimo por hablar antes de entrar directamente en la práctica y es este hábito de lectura que tienen estos niños que nos acompañan hoy. ¿Cómo se inculca, cómo se genera, cómo se desarrolla? Mira, lo importante es desarrollar en los niños un comportamiento lector, ¿verdad? Un comportamiento nos permite hacer mucho más consciente el acto de leer y además nos puede llevar también a desarrollar otras habilidades como la escritura, por ejemplo, en el caso de nuestro amiguito que nos ha compartido ese libro. Pero el comportamiento tiene que desarrollarse con hábitos, es decir, con acciones repetitivas. Por ejemplo, leer con frecuencia, buscar un espacio en la casa para ir desarrollando una pequeña biblioteca, buscar una hora del día o un espacio en la semana para leer con los niños, visitar las bibliotecas, visitar las librerías, compartir y hablar sobre libros. Todas esas actividades que podemos hacer de manera cotidiana van formando hábitos y nos van desarrollando el comportamiento lector. Ese es un paso gigante que han dado las librerías en cuanto a generar este hábito lector, porque antes uno llegaba con los niños y encontraba todos los libros sellados, ya hay un espacio con los libros abiertos que ellos pueden tocar, mirar, antojarse, volver y leer, volver a entrar, así no compren nada, es como un compromiso social con el hábito. Claro, la posibilidad de explorar, porque uno pues cuando el libro es un producto como cualquier otro y hay que degustarlo, hay que mirar a ver si nos va a gustar o no y si nos enamora pues nos lo llevamos y eso hace parte de ojear con H y sin H el libro. Muy bien, vamos a la práctica y esto tiene que ver con la lectura en voz alta, que nos vamos a deleitar aquí con Juan Pablo, ustedes frecuentemente lo escuchan, ¿Tú le oyes a Juan Pablo leer? ¿Has leído con él? ¿O lees más en tu casa? ¿Con Juan Pablo no has leído? No. ¿Y con quién lees en tu casa? A veces leo sola, a veces leo con mi mamá, con mi papá. Por aquí te están soplando, ¿tú con quién lees? A veces le leo a mi hermana y a veces yo leo solita. ¿Y qué es lo que más te gusta leer? Libro sobre novela negra. ¿Sobre novela negra? ¿Y cuál es ese libro de novela negra, por ejemplo? Ahí tienes uno. ¿Cómo se llama ese? Agatha Mystery. ¿Y de qué trata? ¿Ya lo empezaste a leer? ¿Vas a empezar con leer a tener? He leído otros, pero este no lo he leído. Perfecto. Leo, es que tengo acá en mis manos el libro de Emiliano. Sí, aquí está. ¿Consejos de Emiliano para los papás? Que cuiden mucho a los niños. ¿No les den dulces? Pues, no les den mucho. Ah, ok. Atentamente Halloween, ¿cierto? Alimenten bien a los niños. Traten bien el cerebro de los niños. ¿Cómo se trata bien el cerebro de los niños? Pues, no maltratándole el cerebro físico y sentimentalmente. Fácil, fácil. Fácil. Resumió 577 programas de paso a paso en esa sola respuesta. Para los niños, que lean mucho, que coman bien, que sean creativos y que traten bien el cerebro de los papás. ¿Cómo se trata bien el cerebro de los papás? Pues, si necesitan unos momentos para hablar entre ellos, que los dejen. Y si algunas veces se sienten tristes, pues, pueden acudir a ellos y pedirles su ayuda. Pues, no les hablen, pues, sí, conversen mucho con los papás, pero no los molesten. Hay veces que a los niños les molestan en un espacio que ellos quieran estar. Yo lo sabes. Ahí tienen, pues, no lo dije yo. Fácil. Así. Resueltico. Emiliano, presidente. Mira, la lectura le permite mucho a los niños expresarse, desarrollar vocabulario, proponer sus ideas. Entonces, Emiliano tuvo la oportunidad de desarrollar su propio libro, ilustrarlo, escribirlo y todo eso. Pero un trabajo muy bonito que se puede hacer en las casas es hacer libros artesanales, con cartulinas, hojas, papel, grapadoras. Y que los niños puedan escribir sus propias historias, hablar de lo que les gusta, por ejemplo, dar algunas definiciones de conceptos. Eso se puede hacer a partir de la lectura. Yo he escrito algunas historias en mi casa. A veces, cuando estoy aburrido, me divierto mucho escribiendo historias. Fácil desaburrirse con Emiliano. Vamos a leer en la práctica. Bueno, vamos a compartir un libro que no tiene que ver nada con Emiliano, que se titula Willy el tímido. Anoten el título. Porque Emiliano no es nada tímido. No, para nada. Nos vamos a ir al corte y regresamos a leerlo, a ver cómo es que se entona, para qué y por qué leerles en voz alta, después del corte, al que nos vamos con la frase. Nuestra frase en paso a paso. La lectura de un libro es la fortuna de un niño. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Con Celeste y Nicolás llegamos a nuestra práctica. Juan Pablo, adelante. Juan Pablo, adelante. Willy el tímido. Willy era incapaz de matar una mosca. Cuando salía de paseo, Willy tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien tropezaba con él, decía, perdón, aunque no fuera su culpa. A veces, cuando salía a caminar, la pandilla de gorilas del barrio lo molestaba. Perdón, les decía Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio lo llamaban Willy el tímido. Willy, Willy odiaba ese nombre, Willy el tímido. Una noche, cuando Willy leía sus historietas, encontró un anuncio que decía, no seas un debilucho. Esto es precisamente lo que yo necesito, pensó Willy y envió el anuncio a la dirección señalada. Por fin, Willy recibió el paquete emocionado. Adentro había un libro que decía lo que debería hacer. Primero, algunos ejercicios. Después, a correr. Willy tuvo que seguir una dieta especial. Adivinen qué comió. Pura de bananas. Muy bien. Fue a clases de aeróbicos donde todos bailaban al ritmo de la música. Willy se sentía un poco extraño. Está rígolo. Aprendió a boxear. Pero era muy malo. Y fue a un club para desarrollar músculos. En serio. En serio tan flaco. Muy feo, muy feo. Willy empezó a levantar pesas. Y poco a poco, a lo largo de semanas y meses, Willy fue haciéndose más grande, y más grande, y más grande, y más grande. ¿Quién fue el que dijo que era un debilucho? Willy se miró en el espejo y quedó satisfecho con lo que vio. Está muy feo. Miren cómo está de guapo. Willy no tiene que ser tan... Miren cómo está de guapo. Miren cómo está de guapo. Miren que con un hilo dental. Un día, Willy paseaba por la calle. No tienes que expresarte tanto. Y vio... Porque era así. Vio que los gorilas del barrio atacaban a Milly. Y Milly era la novia de Willy. Todos corrieron. ¡Ay, Willy! Dijo Milly. Aunque se corría navesitos. ¡Qué, Milly! Dijo Willy. Tú eres mi héroe, Willy. Dijo Milly. Pero... ¡Oh, Milly! Dijo Willy. ¡Ay, Milly! A ver... ¡A ver eso! Willy estaba orgulloso. Ya no soy un tímido debilucho. ¡Soy un héroe! ¡Bum! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ay, perdón! Dijo Willy. ¡Muy bien! El balón no tiene vida. Y se volvió a los objetos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Willy? ¿Willy? No le digan nada a los objetos ya que no tienen vida. Muy bien. Willy el tímido. Bueno, ¿qué tal les pareció la historia? Está bien, está bien. Buena. Sí, te gustó. A ver. Entonces ahora van a decir ustedes... A ver, ¿dónde estás a sentar Emiliano? Aquí, conmigo. Bueno, muy bien. Ahora me van a decir ustedes cuáles son esos libros que les gusta. A ver, ¿qué tipo de libro les gusta a ustedes? Por aquí nos dijeron que les gusta las novelas de... La novela negra, donde ocurren robos, asesinatos, misterios, todo eso es la novela negra. Donde hay sangre. ¿Y a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta leer libros de animales, de sentimientos y esas cosas. Muy bien. Muy bien, es que hay gustos para todos. Mira, hay a quienes les gustan, digamos, las historias más misteriosas, de miedo. Donde pasan cosas secretas y miedosas. Pero también están las historias de animales, ¿verdad? Que son muy divertidas y que expresan sentimientos. Emilio me está diciendo aquí qué quiere decirme. ¿Cuál le gusta más, Emilio? ¿Qué libro te gusta más a ti? Ese que tienes ahí. ¿Y cómo se llama? El de la cremallera. El de la cremallera. Ay, mostrémoslo, mostrémoslo, porque este está muy chévere. ¿Me permites, Emilio? Ese es el de la cremallera, Juan Pablo. Ay, maravilloso, porque Emilio puede manipular, puede tocar, es decir, es un libro interactivo. Buenísimo. ¿A Miguel qué le gusta leer? A mí me gusta leer libros corticos, porque yo soy el de los videojuegos. Pero también cojo un tiempito en las noches para leer. Maravilloso, o sea que juegas con los videojuegos, pero también sacas un ratico para leer. Y te gustan las historias corticas para tener tiempo también y jugar con los videojuegos. A mí yo estoy loco por un videojuego que es nuevo. Vuelvenos a decir, ¿y tú? Yo tengo un videojuego... Yo estoy loco por un videojuego nuevo que sale en diciembre. Ah, muy bien. Ahí tiene el pedido. Y es de lucha. ¿Tú qué ibas a decir? Yo iba a decir que a mí me gusta leer básicamente todo tipo de libros, porque todos los libros tienen una forma, como una historia que los niños pueden crearla con sus propios materiales y pueden hacer libros, no sea interactivo, pueden interactuar con la historia, recreando la historia con algunos materiales que los pueden conseguir. Muy bien, yo le puedo hacer una pregunta y me tienen que responder con toda sinceridad. A ver, pueden levantar la manito y Leo les pasa el micrófono. Así es. A ver, no he hecho la pregunta, Emiliano, no he hecho la pregunta. A ver, ¿ustedes qué prefieren? A ver, ¿ustedes qué prefieren? Y atención los papás y las mamás allá. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Leer solitos o que les lean el libro en voz alta? ¿Quién contesta primero? Por aquí. Leer sola. Muy bien, ¿y por qué te gusta leer más sola? No sé. Para que nadie sepa lo que estás leyendo, tal vez. Sí. Y como tus libros son tan misteriosos, ¿quieres leerlo para ti solita? Muy bien. Claro que sí, hay palabras que yo no entiendo, yo las pregunto. Ah, muy bien. A ver, ¿y por aquí? Eso es un ejercicio maravilloso. ¿Qué prefieren, leer solitos o que les lean? Eh, yo prefiero que me lean porque yo soy un perezosito. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me gusta? Maravilloso eso. Tan sincero. ¿Tú tan sincero como te dijiste? Esto es de los míos. ¿Qué es? Y entonces, a ver, sigue que está muy bien esa respuesta. Eh, no sé qué más decir. ¿Prefieres que te lean porque te va a pereza leer solito? Pero mira que eso está muy bien y hace parte del proceso de formación lectora. A los niños, mientras se forman como lectores, aquí vemos dos, dos procesos distintos en este mismo espacio. ¿Esta niña, cómo es que es tu nombre? Julieta. Julieta, ya digamos que tiene un proceso muy avanzado y ya lee solita y le gusta buscar su espacio, entonces ya es una lectora autónoma. Pero tú, Martín, Miguel, está en ese proceso de aprendizaje lector, entonces todavía no tiene el hábito de leer solo, no se ha formado como un lector, entonces necesita, está en el momento en que tienen que leerle. Puedes tener ocho, nueve, diez años y todavía hay que leerle en voz alta y hay que hacerlo porque hace parte de su proceso. Muy bien, por aquí tenemos otra respuesta. Adelante. Sola. ¿Te gusta leer sola? ¿Por qué te gusta más sola? La verdad es que no sé. No sabes. ¿Y a dónde te gusta leer sola? ¿En qué lugar de tu casa o en qué espacio? ¿Y a qué horas o cuándo? ¿Cómo es el hábito o la rutina que utilizas para leer? ¿No? ¿Te da por leer en cualquier momento? Muy bien. Sí, sola. Y a Emilio, a Emilio, ¿a ti te gusta leer solo o que te lean? Que me lean. Que te lean. Está feliz con la cremallera. Está feliz. Bueno, y a ver, Martín, ¿tú qué prefieres, leer solo o que te lean? Que me lean. ¿Y qué libros te gusta que te lean? Los libros de Franklin. Sí. Y también un libro que me gusta mucho. Mira allá para que te vean. Y todavía no sé cómo se llama ese libro. Bueno, muy bien. Los libros de Franklin tienen muchas aventuras. Esto de leer en voz alta. De dinosaurios y eso también viene con chistes. No sé si por qué. ¿Qué beneficios con ya? El descubrimiento de los dinosaurios. O solamente dinosaurios. Dinosaurios. La lectura en voz alta no se afianza mucho a ellos como lectores. Primero, porque les permite manejar como la secuencia y la estructura misma de la lectura. Por ejemplo, uno aprende cómo funcionan los signos de puntuación. El punto, los puntos suspensivos, las comas, el signo de interrogación, etcétera, a través de la lectura en voz alta. Uno aprende ese sentido. Es ahí. Además, entiende también cómo el sentido de los textos a través de la lectura en voz alta. Los niños cuando están aprendiendo a leer suelen cortar mucho las palabras. Entonces, cortan las ideas y no entienden. Y cuando no entienden, pues se ponen a hacer algo más entretenido que leer. Leerles en voz alta les ayuda a muchos a ellos a afianzar su competencia lectora y a formarse como lectores gracias a que pueden comprender. La comprensión es muy, muy importante porque si no hay comprensión, no hay disfrute. Este joven está que se habla y se nos acabó el tiempo. Rápido. Bueno, a mí me gusta leer solo, la verdad. Me gusta leer solo porque es que tengo como más tiempo, me siento con más tiempo, con más silencio para poder leer mejor. En mi colegio sacamos unos espacios a veces como paradas de lectura y algo que se llama plan lector. Nosotros tenemos un libro y lo llevamos, depende del tema. Y bueno, me gusta leer solo porque, bueno, ya les dije. Entonces, mira, acompañarlos con la lectura, bien sea a través de la lectura en voz alta, como algunos acá lo piden, o dejándolos ya solitos, pero proporcionándoles buenos libros para que puedan seguir desarrollando su proceso de formación lectora. Ahí está pues la clave, hoy hablamos un poco de esto, que es la lectura infantil, un tema que a muchos padres nos inquieta, que no sabemos por dónde empezar ni cuándo empezar, y la cosa es un poco más simple de lo que parece, dejarnos llevar, porque todos, aún sin saber, lo hacemos. Y abrir ese espacio a la lectura. Y además se puede disfrutar. Exactamente, es un plan muy familiar y muy rico. Nosotros nos despedimos, niños, muchas gracias por acompañarnos, a Juanpa, pues ni se diga, y hasta la próxima, mañana nos vemos, chao, chao. Muy bien, adiós. Chao, chao, chao.